Mujer Mujer, si te han crecido las ideas de ti, van a decir cosas muy feas, que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales, ovario fuerte, di, di lo que vales, la vida empieza donde todos son iguales. Mujer, ángela James o antes Manuela, mañana es tarde y el tiempo apremie. Mujer Mujer, si te han crecido las ideas de ti, van a decir cositas muy feas, cuando no quieras ser incubadora. Mujer, semilla, fruto, flor, camino, pensar es altamente femenino. Mujer, ay, hay en tu pecho dos, dos manantiales, fusiles blancos y no anuncios comerciales. Mujer, ángela James o antes Manuela, mañana es tarde y el tiempo apremie. Mujer, ángela James o antes Manuela, mañana es tarde y el tiempo apremie. Te digo mañana es tarde, te digo que el tiempo apremie. Te digo mujer que es tarde, oye que el tiempo apremie. Mujer, ángela James o antes Manuela, mañana es tarde y el tiempo apremie. Mujer, ángela James o antes Manuela, mañana es tarde y el tiempo apremie. Gracias.